Gente, vengo aquí otra vez con mis opiniones y con lo que está pasando y el chisme que hay con la Comay y Don Goyo y yo no sé quién más fue el que dijo. Mira, yo les voy a explicar una cosa de las redes. Mucha gente irresponsable, como dije, yo cuando no, cuando yo no sé algo, yo no lo digo. ¿Por qué? Porque sería una irresponsabilidad mía de hablar de algo que yo no sé. O que no tengo idea o no he pasado por eso, porque a veces las opiniones mías son basadas en cosas que yo he pasado en la vida y doy mi opinión. Pero hay gente que planta semillas. Cuando pasó lo de Yailin, para que ustedes vean que yo no le tengo odio, yo no dije nada ni comenté nada porque yo sabía que fue el vaso, que eso le ha sucedido, me ha sucedido a mí, eso es mojito. Y a veces la sal es hasta en polvo. La sal que le echan es sal en polvo, una sal bien, y por eso yo no hice ningún comentario sobre eso, porque yo sabía que no era eso. Y yo no voy a hacer un comentario de una persona para que ustedes vean, porque eso es difamar a una persona. Ahí sí hay difamación, ¿ves? Pero hay muchos, inclusive en RD, muchos de los programas estaban plantando las semillas. Plantando las semillas significa, porque les voy a explicar, es cuando dicen, oh, ella tiene un polvo blanco en la nariz, pero puede ser que sea esto o lo otro, o sea el vaso, pero no se sabe. Pues ahí están plantando unas semillas para que la gente crea que es otra cosa. Si tú no estás seguro, o tú sabes que fue el vaso y que fue la sal, ¿por qué ni siquiera hablar del tema? Uno no debe ni de hablar del tema porque al tú hablar de ese tema, eso como quiera para mí es plantar semillas. Eso es como para que la gente crea y la gente que pues no entiende lo que es plantar semillas y hacer pues view con un tema que lo hacen de esa manera y desprestigian a una persona fácil, plantan una semilla. Y con Yailin lo que hicieron fue plantarla, yo digo una cosa como digo la otra, no lo dudo, o sea, no dudo que en algún momento Tecachi a lo mejor le ofreció X droga o lo que sea, puede ser, pero porque, y espero que no, espero que no porque esa muchacha es joven y las mujeres cuando están enamoradas pues pueden hacer cualquier cosa hasta entrar en esas cosas. Y espero que no lo haga, pero en ese momento pues por eso yo no había dicho nada sobre el caso porque yo sabía que fue el mojito que se le había pegado en la nariz y estuvo de más que las personas pues dijeran que eso era cocaína o dieran o como que insinuaran porque lo que hicieron fue plantar semillas significa cuando una persona insinúa, insinúa eso pues para que los demás, entonces todo el mundo al tú insinuar pues empiezan los programas a decir, mira que, y el que lo cogió de mala manera porque todo el mundo lo interpreta a su manera las cosas, pues entonces se forma un revolú y la ponen como que ella está usando drogas. Entonces, este, y eso fue lo que pasó que yo estaba viendo, parece que la Comay dijo que eso fue una irresponsabilidad de ciertos programas que sí, también yo creo que eso es una irresponsabilidad, este, porque es algo que no hay pruebas que uno no puede decir, mira esa muchacha está haciendo esto porque, tú sabes, cualquier cosa que ven en las redes ya hasta un hilo, los otros días Karol G estaba, tenía un traje, el hilo del traje, yo no sé qué pasó y empezaron a decir que era y que las toallas sanitarias, yo no sé, como si ella fuera tan bruta y no solamente eso, ella tiene una gente, ella tiene su grupo que no la van a dejar que ella salga así o sea, es sentido común saber que el equipo de Karol G no va a dejar que Karol G salga con un hilo guindando y que parezca, o sea, una toalla sanitaria, o sea tú sabes, eso es una estupidez grande de hacer views y de hacer números con algo así, este, con algo tan estúpido como eso la gente por cualquier cosa, y es triste, es triste que los artistas tengan que estar asustados cada vez que salgan o cualquier persona esté asustado cada vez que salgan, porque si salen de alguna manera pues ya siempre hay alguien que quiere decir, ah mira que se tiró un pedo o que apesta ahora en inglés, en los canales americanos están diciendo que Jennifer Lopez, que yo no sé qué un montón de cosas de gente y que Britney Spears, que le apestan los pies pero ¿y qué no importa a la gente eso? de que si le apestan los pies o no eso, eso es una estupidez hacer números de esa manera o sea, sin, no hay como, como no es, o sea, un influencer o alguien, es alguien que trae un mensaje este, que cuando hace su, ok, pueden hablar de la música urbana pero trayendo un mensaje o ayudando a los, a los, a los artistas a subir o, o qué sé yo, pero de esa manera y a decir los errores que hacen los artistas como cantante o lo que sea para que ellos pues, eh, tomen cabeza o eso, eso está muy bien pero ponerse a decir cosas que no saben que ven, que ven, que tú estás viendo que fue el vaso eh, y, y mucha gente bebe de eso mucha gente bebe mojito y sabe lo que es un mojito y, 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 y este, y mucha gente sabe que los trajes de, de Karol G este, y no es, y jamás ni nunca tú sabes, los trajes de Karol G son demasiado de muy profesionales son unos trajes que, que, bellísimo eh, jamás ni nunca el equipo va a dejar que, y quise hablar de eso ahora porque ahora es que, eh, tengo el ánimo de hablar de eso pero, hay mucha gente en las redes y lo voy a decir yo que le gustan plantar semillas tiran indirectas solamente, eh para poner el, el para hacer el daño de poner la duda en, en las personas y especialmente a personas que, pues odian eh, o odian a Karol porque entonces vienen las chiviricas y se aprovechan y empiezan a hablar mierda entonces las que odian a, 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 a Jailin pues también se ponen a hablar mierda y, este, y, y y hacen números a cuesta de eso y empiezan a hacer memos eh, ¿cómo se llama? los, los, los de estos en, 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 en tic tac y eso como que molesta o sea, yo siendo artista me molestaría que una persona eh, dijera algo digo, a mí no, a mí no me molesta tres carajos porque más de lo que me han herido a mí ya nadie me puede herir eh, el corazón mío está tan herido que nada me molesta pero esos artistas que están o sea que ese es su trabajo ser artista y estoy hablando de artistas de verdad pero también Jailin pues Jailin nosotros hablamos eh, porque el trabajo de ella es pues controversias este eh, ella tiene números por eso pues por eso todo el mundo habla de ella eh, que es muy es diferente pero como quieras lo mismo la gente debe ser un poco más responsable cuando estén en las redes hablando y a mí lo que me molesta es que porque ella pues la persona que empezó a hablar de eso y a tirar esa indirecta porque no las amenazan a ella porque no amenazan a esa persona que eh, y los de RD y el de Puerto Rico porque creo que fue alguien de Puerto Rico mira, yo digo una cosa como digo la otra la persona de Puerto Rico que lo dijo lo dijo irresponsablemente plantó esa semilla y para mí fue irresponsablemente sea de Puerto Rico o no sea de Puerto Rico sea Don Goyo o no sea Don Goyo Don Goyo debe ser un poco más responsable porque yo he visto muchas veces que Don Goyo dice cosas que le gusta plantar muchas semillas ese es el el de esto de Don Goyo de plantar semillas y no va directo al grano eh y la gente pues se deja llevar este dicen que no fue Don Goyo que fue yo no sé quién pero yo escuché a Don Goyo yo al otro no lo cono no lo veo yo veo a Don Goyo y a veces me molesto y es puertorriqueño pero me molesto con las cosas de él pero cada cual hace su canal como quiere y este respeto la manera también que él hace sus cosas él él es bastante grande a veces él dice cosas pero como dije él la táctica que él usa es plantar semillas plantar semillas hace números eh habla de cosas que a veces yo digo pero y de dónde este se inventó esto pero eh hay gente que nunca ha pasado por nada hay personas que no tienen experiencia de calle hay personas que pues este no saben muchas cosas y se ponen a inventar a decir lo que piensan este anyway mi gente chúpate esta es lo que te mandó la otra y eh hagan un comentario suscríbanse que mi canal es de gratis suscríbete eh y vengo con más contenido como dije estoy tratando lo más que pueda de estar con ustedes y de seguir el canal eh poco a poco ya ustedes ven que voy hay días que no me van a ver pero cuando vengo vengo ya ustedes saben eh hagan el comentario si quieren que yo hable de algo ustedes me lo ponen en la caja de comentarios que yo eh hablaré del tema daré mi opinión porque yo lo único que hago es dar opiniones este y el que no le gusta que chambé y no me importa no me importa no me importa y poco a poco yo les daré y me me pondré más yo tenía una energía siempre yo siempre he sido contenta y siempre he sido charlatana y me sonrío pero pues no tengo tanto la sonrisa como antes discúlpeme porque a mí me gusta traer la energía buena a ustedes y lo voy a hacer lo voy a hacer porque yo sé que mi sabe me tengo que ponerme la cabeza que mi niña está descansando en paz que no está en este mundo tan cruel y que siempre va a estar conmigo ella está conmigo como quiera mi gente y discúlpeme si le hablo de esto es que yo siempre no sé hablo con mis mejores amigas y con ustedes este son las que me llenan de alegría así que las amo las adoro y dejen el comentario mi gente y díganme que ustedes opinan de esta irresponsabilidad de la gente gracias